Presentamos a los participantes del Entry del Rancho La Soledad de Álvarez con el número uno Snowwind Azkifar Gaudencio de Jesús su compañero de equipo Uno A Maywitch Azkifar Javier Matías Barajas del Entry de la Cuadra Los Agaves con el número dos Samaritan Crown Vicente Flores número dos A Grace for Crown Luis Fernando Villanueva de la Cuadra Arroyo Hondo número tres Marifa Gaudencio de Jesús de la Cuadra GL número cuatro Pacatelas Rafael Centeno de la Cuadra AG número cinco Dakota Woman Luis Manuel Jiménez de la Cuadra Albertis Farm número seis Astrid Azkifar Francisco Guerrero son los ocho contendientes del Campeonato Juvenil a continuación suerte para todos están adentro arranca el Campeonato Juvenil rápidamente por el centro con su número cuatro Pacatelas toma una ligera ventaja por el riel Snow Win Azkifar lo sigue Samaritan Crown ahí viene el grupo pasando por la meta en la primera ocasión ahora se dirigen hacia la curva del lago Pacatelas toma la delantera seguido por el número uno Snow Win Azkifar en la tercera posición se ubica Samaritan Crown lo persigue Marifa 23 dos quintos en el primer parcial ya recorren la curva opuesta 47 dos quintos en la media milla por fuera Prieta Snow Win Azkifar lo sigue Marifa en la tercera posición Maywitch Azkifar también se acerca por fuera ya ha rebasado Pacatelas recorriendo la curva de la granja de las Américas se mantiene en la punta Snow Win Azkifar la pelea es entre los compañeros del entry de la soledad de Álvarez por el riel ya Aprieta con su número tres Marifa pero atención porque por fuera Maywitch Azkifar empieza a tomar ventaja por el riel Marifa y por fuera vaya llegada Marifa se llega del campeonato juvenil ingresando al círculo de ganadores Marifa Potranca colorada oscura de dos años criada en Canadá pertenece a la cuadra Arroyo Hondo entrena Antonio Silva Olvera la monta ganadora de Gabriel Morales con su segunda victoria en esta función vaya victoria Caraca vamos a ver en esta charla de presión y las la Para premiar esta carrera nos acompaña el círculo de ganadores Mauricio Dorantes, gerente de operaciones del hipódromo de las Américas Que hace entrega de este trofeo Para los ganadores del campeonato juvenil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video